Amigos de La Verdad Yucatán, estamos con Luis Rodríguez, un atleta paralímpico y que es atleta de alto rendimiento. Luis, platícame un poquito cómo te fue en esta Olimpiada Nacional. La verdad tuve muy buenos resultados, teniendo dos medias de oro y una de bronce. Oye, ahorita en el Estadio Salvador Alvarado, platícame qué haces, cómo entrenas, quién te entrena. Me entrena Narciso, y pues más que nada entreno gimnasio diario, técnica y todas esas cosas. Oye, ¿cómo iniciaste en el deporte? Inicié a los 12 años, inicié haciendo básquetbol sobre silla de ruedas. ¿Y cómo es que te entró el gusto por practicar el atletismo? Porque pues la verdad es un deporte como de fuerza, y a mí me gusta hacer fuerza. Entonces son esas cosas, y es algo que como que me inspira muchas cosas, y siento que soy muy bueno para eso. ¿El apoyo de tus papás contigo cómo ha sido? Es muy bueno la verdad, de parte de mi mamá, de papá y toda mi familia es muy bueno el apoyo. Gracias. Gracias.